Y eso, y seguimos bailando con más música Pa' que siga bailando la gente arrecha esta noche El himno de cazadores de la sierra ¡Uy! ¡Eso, qué bárbaro! ¿Cómo la vamos a la vigente de Oaxaca? ¡Seguro, seguro! ¡A gozar! ¡Eso! Y seguimos bailando, seguimos gozando Y pa' todas las mujeres que se vieron al baile vestidas de colores Esta noche, compadre Y se llama Vestidas de Colores, dice Las mujeres que vienen al baile Las mujeres que vienen al baile Con vestidito y palitas vestidas Con vestidito y palitas vestidas Las mujeres vestidas de rojo Las mujeres vestidas de rojo Son tan buenas que les tengo antojo Son tan buenas que les tengo antojo Brincando, brincando ¡Uy! ¡Uy! Las mujeres arriba esa noche ¡Mujeres, mujeres! Las mujeres que vienen al baile Las mujeres que vienen al baile Con vestidito y palitas vestidas Con vestidito y palitas vestidas Las mujeres vestidas de blanco Las mujeres vestidas de blanco Son hermosas que a todas les canto Con hermosas que a todas les canto Y las mujeres vestidas de rojo De blanco, de rojo, de azules Las queremos Y las amamos Las queremos ¡Pero las amamos! ¡Qué decimos a las mujeres de esta noche! ¿Dónde está el lito de las mujeres? ¡Eso! ¡Y el chiflero de los caballeros! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Y para todas las mujeres seguimos bailando! ¡Y dice! Y las mujeres vestidas de rojo De negro, de blanco, de rostro De lila, de azul y de gris ¡Pero las amamos! ¡Pero las amamos! ¡Hoy! 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 Eso, seguimos bailando, seguimos gozando ¿Ya se han cansado? Y vamos a irme rápidamente a más temas esta noche Para que siga bailando mi gente hermosa Toda la gente del estado de Oaxaca con mucho cariño Y para todas las mujeres que no hacen sufrir a los hombres esta noche Seguimos bailando para el hombre y le vamos a hacer más Y esta se llama No, no sufra más, dice No sufra más, no sufra más por este ingrato amor Te digo yo a mi corazón cuando te siento yo No sufra más, no sufra más por este ingrato amor Te digo yo a mi corazón cuando te siento yo Me siento mal cuando yo lo miro sufrir Te digo yo a mi corazón que se ponga a reír Me siento mal cuando yo lo miro sufrir Te digo yo a mi corazón que se ponga a reír Esa mujer, esa mujer me llena de ilusión Yo le brindé, yo le brindé mis más sinceros amor Esa mujer, esa mujer me llena de ilusión Yo le brindé, yo le brindé mis más sinceros amor Y aún así yo no le guardaré rencor El mal que me hizo a mí que se lo pague Dios Y aún así yo no le guardaré rencor El mal que me hizo a mí que se lo pague Dios ¡Oy, oy, oy, oy! Y seguimos charangueándole con toda la costa del sal de Oaxaca No sufra más, no sufra más por este ingrato amor Te digo yo a mi corazón cuando te siento yo No sufra más, no sufra más por este ingrato amor Te digo yo a mi corazón cuando te siento yo Me siento mal cuando yo lo miro sufrir Te digo yo a mi corazón que se ponga a reír Esa mujer, esa mujer me llena de ilusión Yo le brindé, yo le brindé mis más sinceros amor Esa mujer, esa mujer me llena de ilusión Yo le brindé, yo le brindé mis más sinceros amor Y aún así yo no le guardaré rencor El mal que me hizo a mí que se lo pague Dios Y aún así yo no le guardaré rencor El mal que me hizo a mí que se lo pague Dios ¡Esa mujer, esa mujer me llena de ilusión! Con sentimiento, cazadores ¡Esa mujer, esa mujer me llena de ilusión! ¡Uy! Que me hizo a mí que se lo pague yo Y ahora si o no le guardaré rencor El mal que me hizo a mí que se lo pague yo Esto seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos gozando ¿Qué hace alcanzar? Esto es lo que nos ha alcanzado, la gente bailadora Esta mitad noche del estado de Oaxaca Como Chacarillo, vamos a decirle más temas, pues, hombre Para que sigan bailando, mi gente hermosa Y para todas las mujeres que se dieron al baile Se llama la charanga loca, dice La pachanga ya empezó, toda la gente a bailar El ritmo que tengo yo, charanga para gozar La pachanga ya empezó, toda la gente a bailar El ritmo que tengo yo, pachanga para bailar Los gozan los periodistas, los gozan Los taqueros también los te De inicio y de todos los traqueos Los que riman guapachos son la gente que quiere bailar Los que riman guapachos son la gente que quiere gozar Y de Oaxaca para el mundo entero Y son los cazadores de la sierra, oiga Las chicas que están allá Que todas quieren bailar Este ritmo sabroso, charanga para gozar Las chicas que están allá Que todas quieren bailar Este ritmo sabroso, charanga para gozar Los gozan los periodistas, los gozan Los taqueros también los te De inicio y de todos los traqueros Los que riman guapachos son la gente que quiere bailar Los que riman guapachos son la gente que quiere gozar La pachana ya empezó Toda la gente a bailar El ritmo que traigo yo, charanga para gozar La pachana ya empezó Toda la gente a bailar El ritmo que traigo yo, charanga para gozar Los gozan los periodistas, los gozan Los taqueros también los te De inicio y de todos los troqueros Los que riman guapachos son la gente que quiere gozar Los que riman guapachos son la gente que quiere bailar Y nos fuimos bailando Eso, suéltala, suéltala Quedó en los temas, charanguero esta noche Revilla Records La marca de los éxitos La marca de los isxitos La marca de los esxitos La marca de los isxitos Sobre la marca de los esxitos